Hola, inicio la parte 3 de la serie de WX-78, el automata sin alma. La vez pasada, por fin conseguimos nuestro paraguas. La idea de hoy es hacer exploración del mundo. Ya tenemos una base en el desierto, donde esperamos pasar el verano. Siempre es bueno revisar las plantas rodantes, aunque a veces es el espacio en nuestro inventario lo que nos limita. Ya vimos que podemos obtener objetos. La lluvia, pero ya no me preocupa. Ya tengo el paraguas. Esto nos protege. Pero, contrario a lo que creía, no nos protege de los rayos. Veamos qué hay por aquí. Este va a ser nuestro camino en el verano. Es bueno tener cerca la estatuas de Glomer, de la que va a ser nuestra base. De los objetos que encontramos en las plantas rodantes, conseguimos pepitos de oro. Así nos ahorramos de estar minando. Un buen estómago lleno. Sigamos el camino. ¿Qué habrá por aquí? Ya hemos visitado y ahí hay un set de piezas donde están los cerritos guardianes cuidando un campo de hierbas. Pero como está lloviendo, mejor no nos acerquemos. Un rayo y sería una tragedia. El chiste de círculo. Ya vamos a llevarnos de una vez. Círculo de chiste de anillo. Llevárnoslo de una vez porque luego se me olvida dónde están. No se ve algo interesante. Esas partes oscuras. Es buena estrategia seguir el perímetro del mundo. Decisiones, decisiones. A veces es bueno detenerse. Cocinar y seguir nuestro camino. Lo que me detiene de seguir explorando es la lluvia. No puedo usar una torcha en mis manos. Veamos. Ah, el otro chiste. Cabeza de papa. Ah, abejas asesinas. Interesante. Esa es nuestra siguiente misión. Qué bonito lugar. Pero no hemos encontrado nada interesante. Esto es muy importante. La exploración. Bueno, vamos a intentarlo. A veces hay cosas buenas usando un campo de abejas. ¡Vamos! ¡Bueno, lluvia de ranas! ¡Qué suerte! ¡Vamos! Corramos al rescate. Probablemente aquí hay arañitas. Necesitamos cera. ¡Oh! Un rayo, quedamos cargados. Realmente el paraguas no protege de los rayos. Necesitamos un chufasquero o una jundrella. Las primeras arañitas. Todavía están en el nivel 2. ¡Oh! Se ve piezas. Son mecanismos de relojería. Alguien destruyó ese. Un agujero de gusano, de lombriz. ¡Ah! La puerta de Maxwell. Les digo que hay cosas interesantes. Este lugar sí vale la pena. El campamento de MacTusk. Otra serie de piezas con mecanismos de relojería. Lo importante es que ya encontramos a MacTusk. Tenemos que venir a hacer una base aquí, para el invierno. Primero hay que liberar el área. 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 Es la manera inteligente. La rapidez. Las ranitas están acabando con los comispos, excelente. Acabaron una por una. Bastantes engranajes, esto es bueno. Esa araña ya me echó el ojo. Como siempre estoy peleando sin armadura. Este es el que hay que acabar. Unos guerreros, los que más problemas me tienen. Ya tenemos acumulados 19 engranajes, pero no los voy a comer, los estoy reservando para una emergencia. Ahora hay una lanza. Ahora hay una lanza. Casi por casualidad tropezamos con ella. Bueno, he estado cazando arañas todo el sitio. Ya que es. Pero no quiero volver a pasar donde están las abejitas. La famosa puerta de una. Vamos a usar el agujero de lombriz para salir de aquí, a ver donde nos lleva. Veamos. Los de cerca donde apareció WX-78. Ahí está mi primera base. Así vamos a evitar las abejitas. Fue bastante exitoso este viaje. Conseguimos bastante sega. Ahora podemos hacer una red para atrapar a los ciérnagas y hacer un casco de minero. También podemos hacer la trampa de pájaros. Y obtuvimos dos chistes para entregar a la. El chiste de plataforma de madera. Hacemos la trampa para pájaros. Necesitamos una cuerda. Y con. Dos sedas y palitos obtenemos nuestra red. Donde está la trampa de Glomer. Normalmente ahí hay. Oh, si ya quedé cargado otra vez. Hay luciérnagas. Entonces con la red vamos a buscar capturar algunas. Aquí hay unas. Otras. Con la. Red en la mano. Podemos detectarlas. Aunque no sea de noche. Bueno. Esto solamente es válido aquí. No todavía. Entonces. Fabrique un sombrero de paja. La luciérnaga. Y algunas pepitas de oro. Y vamos a tener nuestro casco de minero. Ya con el casco de minero. Lo que sigue es. Ir a visitar las cuevas. Qué. La caja de minero. Y vamos a tener. Las. Y... Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Tantas cosas. Al principio siempre es todo tirado en el piso. Colocamos la trampa y la cebamos. Cualquier momento. Vamos a necesitar esos faroles. Para alumbrarnos. También vamos a necesitar papiros para hacer la camisa de flores para el verano. Necesitamos mínimo tres papiros. Tres por cuatro o doce juncos cortados. Luego usamos dos. Se echa a perder en doce días. Tantas cosas que recoger. Y la lluvia. Bueno. Con el casco y el paraguas somos impermeables. Es una gran ventaja, pero no traigo armadura. Así que hay que cuidarnos de los golpes. De los tentáculos. Encontré lunares de tentáculos. Y varios armas. Bueno. Vayamos a la aventura. Necesitamos las cuevas. Es entrada por salida. Aquí también está lloviendo. Es primavera aquí en las cuevas. Ya se quitó la sobrecarga. No sé de piezas. Murciégalos. También es correcto decir murciélago. Qué tontería. Y aquí está lo que venimos a buscar. También tenemos que pelear con estos bichos. Y bueno que ya tenemos una mejor arma. Lástima que sean limitadas. Excelente. El que... el que cayó aquí era un granjero. El que cayó aquí era un granjero. Éxito. No puede ser saliendo y nos cayó un rayo, pero no está lloviendo. Ay, ay, ay. Estamos cargados otra vez. Excelente. ¿Qué dejamos? El pegote de glomer. Lo que no me gusta de la velocidad es que no estoy acostumbrado y pierdo mucho el control. ¿Lo podemos estar sobrecargados o es que somos inmunos a Charly? Inmunes a Charly, por lo menos en este pequeño espacio de tiempo. Entonces, a mí me gusta tener la fogata encendida. Necesitamos dos cuerdas para hacerte el farol. Alboendigas. Vamos a empezar a bajar o a vaciar nuestros bolsillos. Ya cayó el ave. Un cardenal. O Petirroco, aquí lo llaman. Podemos convertir estas ancas de rana en un huevito. Pero a WK78 no le gusta el huevo. No, no, no. Y cocinando los champiñones o sombreretes verdes. Podemos recuperar gordura aunque los afecten la salud. Necesitamos otros tonales de tentáculos para hacer el chubasquero. Una, dos cuerdas, dos bulbos y ramitas. Ya tenemos el farol. Podemos hacer el truco de luz permanente. Le cargamos nuestro casco de sombrero de minero. Seguir explorando. Quiero encontrar bífalos. Por aquí deben de estar. Es cosa de seguir. Luego es muy grande este espacio. Día 18. No tarda en llegar el verano. Una etapa difícil. Hay gente que le gusta intentar iniciar en el verano el juego. Lo ven como un reto. Un reto. No, no. No, pero... Ya tengo tres, no recuerdo dónde dejé la otra. Tendré que regresar a buscar. Este lugar se ve grandísimo. No lo vamos a explorar a detalle. Nos queda poco tiempo para el verano. Cortar aquí, cortar allá. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en uno más de la serie de WDK-78. Espero me sigan acompañando en esta serie. El autómata sin alma. ¡Fífalos finalmente! ¡Hurra! Bueno, con esta imagen me despido. A veces así están dormiditos. Como si no hicieran nada. Que estén bien. Y feliz año nuevo. ¡Gracias! ¡Fíjese! ¡Fíjese! Gracias por ver el video.